Cita Espín, jugador de los grises para la visa deportiva para impacto deportivo. Inicio de torneo con empate, cuando tengo un poco de sensaciones acá en el Club Deportivo San Nicolás. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sacamos un empate hoy, faltando cinco minutos. Se han sumado chicos nuevos, se está armando un grupo, pero bueno, Carlos Padilla siempre está acostumbrado a comenzar así el torneo, después nos vamos afilando. A ver, no quiero pecar de la cancha estaba media. Nosotros tratamos de jugar siempre por abajo y bueno, hay que acoplarse como equipo, principalmente los chicos que vienen nuevos, dos o tres chicos. Y bueno, ya se va a dar el resultado. Como siempre, los grises siempre pelean arriba. ¿El balance de la apertura es positivo? Porque a ver, un subcampeonato no es poca cosa, pese a haber perdido la final. El subcampeonato siempre, y bueno, siempre estamos arriba, siempre ayuda, el balance siempre es positivo. Sirve para sumar gente que sabe que los grises pelean arriba, gente de buen pie, así que bueno, siempre es positivo. A ver, por ahí te tira una final, algunos lo toman de una forma, otros de otra, no ganar. Tenemos que estar, siempre hay que sumar, sumar para el grupo. Amigo, ¿le das una mano con tu empresa, la organización en esta Copa Oro, no? ¿Lleva el nombre de tu empresa? ¿Está bueno aportar la causa? Estamos tratando de ayudar, sí, para que reflotar un poco la liga, para tratar de traer jugadores y que la liga tenga un poco más de ayudar. Siempre ayudar, siempre ayudar la liga, ya tantos años en esto, tratar de aportarle ahí un granito, un granito, aunque sea que sirva para algo. ¿La organización cómo la ves? Porque hay gente nueva que quiere elaborar para que ande muy bien durante muchos años a favor. Bueno, la gente nueva, eso es lo bueno, o sea, a ver, ya sumó gente que tiene muchas ganas de trabajar, más allá de los conocimientos, porque bueno, los conocimientos los va tomando a través de los años. Los que ya hace rato que estamos acá, tratamos de ayudarlos un poco, pero la gente nueva es la que empuja y tiene ganas de hacer cosas, entonces bueno, te lleva también ahí estar con ellos. Ojalá, ojalá se pueda dar y que crezca la liga. Va por todo, Carlos Paddy es el entonces en el clausura. Siempre, siempre Carlos Paddy es el va por todo, así que esto no va a ser la excepción, siempre vamos a ir ahí por el campeonato. De vuelta ahí va a pelear una final de vuelta. Salud y agradecimiento para quienes, Juan. Y siempre, principalmente a la familia, que es el que me apoya de atrás siempre. Y bueno, para los chicos de Carlos Paddy es el que sigan, que sigan, que vengan, que aporten, que estén, que estén. Que vamos a ir de arriba. Muchas gracias. Gracias como siempre. Gracias, gracias, gracias. Gracias.